Ok, vamos a empezar por no juzgarla por el cabello, ¿verdad? Porque está muy de mañana y hoy va a ser un día súper, súper, súper genial porque vamos a ir a votar por primera vez No, no tengo 18 Lo que pasa es que sí, estoy un poquito más vieja que eso pero cuando cumplí los 18 pues como que no caí en ese tiempo de mis elecciones hasta ahorita Así que déjenme irme a poner un poquito más presentable y nos vemos después No nos podemos ir a votar por primera vez sin antes pues almorzar algo rico, 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 rico Así que hoy como dominguito, familia, vamos a almorzar lo que viene siendo No, o sea, sí, tipo, vamos a almorzar tequitos Ay, qué delicioso No hago un tutorial de cocina, amigos, no se confundan Ok, cariños, hoy los voy a deleitar con mis habilidades culinarias Mira, vamos a comenzar agarrando un tomate Para este tutorial Y le vamos a quitar lo que viene siendo Este cosito feo que, ay por Dios, nadie se lo quiere comer Ok, y lo quitamos, bueno, lo vamos a dar esa parte Y me voy a dar porque aquí no, parce Lo voy a picar así, miren Lo voy a hacerlo así, miren Y le voy a sacar así, vean Y le voy a sacar Dios mío, pero qué delicioso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El aguacate Para el éxito Él ama el aguacate Así queda el jamón, niñas Falta que lo mezcle, obviamente Y faltan esos Pero bueno No puede faltar el chilito Qué rico Cosita rica Ahí está Sí No, 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 no Me mataste con eso Me mataste Échale más, niña Ajá, sí Un poquito más Eso Y ahí está el limón Bueno Les presento al señor taco número 6 Y al señor taco número 7 No quiero que se me acabe Porque solo nos tocaron 7 Me dijiste hola Digan hola Hola Me dijiste hola Ahorita vamos a ir a buscar mi centro de votación Porque nos pasó algo súper raro Se supone Que te toca votar Según tu domicilio Entonces Por lógica Toda mi familia y yo Deberíamos de votar en el mismo centro de votación Pero No, tú no tienes tú y Pablo Tú no Pero se supone que nos tocaría todos en el mismo lugar Pero Ayer No, no, no El viernes Que andaba ahí en la U Este Fuimos a almorzar Fuimos a metro Y ahí en metro me dijeron Que tenía que votar aquí en la MAFE Bueno Que es un lugar O sea Está de punta a punta O sea Literal Entonces no entiendo Por qué creo que yo soy la única de mi familia Que va a votar En un lugar diferente Así que esa va a ser la primera parada Ir a ver que yo aguante Porque Es mi primera vez Así que Pues sí Además Soy yo Es mi primera parada Es mi primera parada Y el dedito El dedito Igual a Saúl Ni siquiera se ve el dedo manchado Y ya sé lo que van a decir mis amiguitos Que me lo hubieran puesto con corrector Como a Saúl A parte de que huele súper mal No fue tan divertido Ni tan emocionante Como yo pensaba Y sí Estaban como de mal humor Creo que es por la hora ya Pero sí Estaban un poquito como de mal humor Y como que te tratan bien Así bien Rápido Apúrate Es lo que haces Y luego vete Y Fue mejor Pensarlo Que hacerlo La verdad Así que Ahorita vamos a ir a ver Cómo le ve a esta gente Tal vez los tratan un poquito mejor que a nosotros Ahorita estaba viendo Que se ve un poquitito Un poquitito más oscuro Y Y bueno No sé si será así o qué Pero tengo la percepción De que la tinta Al principio No tiene ningún color Y que con el tiempo Va a ir Obscureciendo Y por eso el señor me decía Ya no lo meta Ya Deje de meterlo Porque yo Porque de verdad Quería tener el dedito Como de colorcito Y el señor me decía Ya basta Ya Deje de meterlo Por favor Niña Ya 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 niña Ya Por favor Pero sí creo que está un poquito más oscurito Creo No sé De hecho huele a salsa perry Debaja A salsa inglesa Salsa perry La salcita negrita Sí Huele a esa Yo voto mami ¿Ah? Nada No O sea que es la niña Que ella que no ha seguido Sí, ella es Jenny Enseñanos tu dedito manchado No me dejaron votar ¿Por qué no te dejaron votar? Una 52-17 No me dejaron votar ¿Por qué le venció el Duy a nena? Le venció el Duy Mi querida Papi Papi Y ese dedo Qué Qué barbaridad Es mi papá Yo sabía que ese era mi papá No soy adoptada Ay mi papi ¿Y mi mamá? Mami, ¿usted cuál se manchó? Ay, diva Mami se manchó la cara también A mí me mancharon aquí ¿Sabes? Mira papi Cómo es la ley seca Cómo han cubierto todos los licores Y todo Ajá, sí Interesante, ¿cierto? Hola papi Qué malo Allá también, ¿ve? Han cubierto todos los licores Ay, mi esposo ¿De cuáles quieres? No sé ¿Cuál es la que quieres? ¿Cuál es la que quieres? Es que no sé Ya salimos del súper Y lo que pueden observar es esa cosa tan fea Y ya Mírenme Sí, bien guapo ¿Viste un vigilante tan papito? Sí, estaba guapo De hecho, ahorita tenemos Tenemos la duda De que si es un stripper O es un vigilante Ay, sí Vamos, come on Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra ¿A dónde vamos? Pollo campero Otra vez ¿A dónde vamos? Pollo campero Pollo campero No Pollo campero ¿Cómo? Es que mi papi dice Ya había votado Y empieza Bueno, y el de los alcaldes ¿A dónde es? Digo, papá No, pero es que ¿sabes qué? Es que hijo lo decía Concejo municipal Ese es el de los alcaldes No, la verdad Yo me confundí también ¿Es tu primera vez, viejo y mi papi? Yo también Papá, usted tendrá unas que 34.000 veces de haber votado Todas Siempre que yo he votado Dice para alcalde Para condenco Y para diputado Pasa verdad Me vine a comer Me vine a tomar un cafecito Con mi familia Y miren a quién me encontré Diles quién eres, cariño Yo soy Juego Señora Monterraza Si no han visto mi canal Los invito a suscribirse Junto al suyo Y como estaba diciéndole También a mi canal También estábamos grabando Desde el siguiente video Te voy a hacer Y te va a hacer Aparte de este Obviamente Va a ser Los dos unidos Oh sí Él fue un youtuber De aquí de Usulután Y de verdad Estoy totalmente enamorada De esta criatura No me metan presa O sea Lo amo Pero no así Así que Chao niñas Ok Adiós Acabamos de sufrir Una enorme excepción Venimos al cuello Porque queríamos De este delicioso Mango, maracuyá Y no hay helado ¿Cómo no? Nunca hay helado Esperamos como Una media hora Y no hay helado Ok Queda gracia Queda gracia Así que A buscar Sí obvio Vamos a ir a ver Si conseguimos helado A esta hora de la tarde No, o sea Por qué Porque tal vez Por ser Y oye Domingo niños A ver si va a estar abierto Ah ya estaba abierto ¿A dónde? En el de Calvario Ah Vamos a buscar A buscar helado Mmm Mmm Ay no Siempre que le hago así Me acuerdo Miren en qué Se convirtió Nuestro helado No saben Lo adicta Que soy A este chile Miren Es que Oh my God Lo amo Lo amo Lo amo Lo mato Lo mato Lo mato Mami Sí pues Obvio Papi Y usted que siente Que su hija menor Ya puede votar Yo sé que ella siempre es experta en votar Y vota de todo Pero ahora es el voto más especial que votó Con el voto secreto que ella ha hecho Porque estaba papi Yo me admiré porque vi que yo llegué a la urna Y estaba yo delante de ellos Y ellos delante de mí Ya votamos Papi Le mancharon todas las manos En mi cuerpo Y a votar Aquí ¿Ves cómo votaste? Aquí voté yo Y a ver Y a ver Me dijo Y como no les encanta el chambre Y yo le dije Paola Niña disculpa Y yo le dije yo Yo no soy de tu misma raza Que rica de Paola A ver Contanos Paola ¿Qué sentís De haber votado por primera vez? Es un sentimiento muy agrido Como reina del carnaval Migueleño Maravillosa su pregunta A ver Tira en mi dedo Está oscuro como tú No está tan manchado Como yo esperaba que estuviera Y estoy muy decepcionada ¿Por qué? Me quedaba más emoción A la hora de votar Quería que estuvieran peleando por mí Que me persiguieran dinero No, no, no Sí, sí Pero no Sí, fue divertido No, la verdad es que Me impresionó mucho La facilidad con que las niñas Te ayudaban a buscar Como tu urna Y que juntas te tocaba Y todo esto Estuvo súper cool La verdad No nos cuento nada Entramos Bueno, al menos A mí me tocó En un lugar esperante A mi familia Entonces entramos Dos minutos Y ya estábamos Por otra vez Por lo menos votaste Sí, por lo menos voté A diferencia de ti Pero nada La verdad es que estuvo genial Estuvo genial Y una buena experiencia Aunque hubiera querido Mancharle un poco más el dedo Pero Vuelan No Ya sabes No 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 Deben ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? No No ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién le llevamos? No No ¡Vamos! ¡Vamos! Pablo es el que falta, que siempre está en el baño ¡Vamos! ¡Vamos, entramos de día! ¡Vamos! 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 ¡Hola! Ya llegué a casa Bueno chicos, hasta aquí por el video del día de hoy Espero les haya gustado mucho, gracias por acompañarme a votar por primera vez Los quiero mucho, pero mucho, 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 muchísimo Y espero lo hayan disfrutado bastante Nos vemos en el próximo video ¡Bye! Ahorita estaba revisando los clips y me fijé que ando regado el labial por todos lados ¡Lo siento! ¡Pero los amo! ¡Bye!